¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy empezamos una nueva semana trabajando en nuestra actividad sensorial. Y hoy vamos a hacer una masa con papel higiénico. Para ello necesitamos los siguientes materiales. Goma, harina y papel higiénico. Así que ahora vamos a ver el video. Bien chicos y chicas, aquí tenemos el papel higiénico, como les dije, la harina, goma y la harina, un vaso, ¿verdad? Y un recipiente con agua. Así lo que vamos a hacer es remojar el papel higiénico dentro del agua. Bien, bien mojado. Una vez que esté bien mojado, vamos a ver cómo quedó. Exprimimos y nos damos cuenta que todo está mojado. Y desmenuzamos el papel. Sacamos el cono. Bien, seguimos mojando el papel que quedó. Trozamos, trozamos el papel. También, para que quede así como el algodón. Bien desmenuzadito, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colar el papel mojado. Con una coladera. Vamos a colocar todo, vamos a vaciar todo, el papel mojado. Y vamos a retirar todo el agua que queda en el papel. Así es que vamos aplastando con nuestra mano el papel. Para que caiga toda el agua. Así, exprimimos, exprimimos. Para vaciar todo el agua. Ven, muy bien. Ya tenemos el papel sin agua, casi seco. Volvemos a echar en el recipiente. Echamos la harina. Mezclamos con el papel higiénico. Y luego mezclamos con la goma. Estos tres ingredientes. Hacemos una mezcla y amasamos. Bien, muy bien. Si vemos que le falta consistencia a nuestra masa, agregamos un poco de harina. Y seguimos amasando. Hasta que nos quede una consistencia. Bien, retiramos el recipiente, la masa. Lo colocamos en nuestra mesa para seguir amasando. Recuerden agregar un poquito de harina si desea. Para que nuestra masa esté un poquito más dura. Y ahí la tienen. Ya tenemos nuestra masa. Sigo amasando mi pasta porque tengo otra actividad opcional que les quiero dar. Voy a crear una figura con esta pasta. Voy a hacer, con la ayuda de una brocheta, una planta. Ustedes pueden crear otras figuras u otro personaje, según su imaginación. Pero esta vez voy a hacer una planta. Voy armando la planta. Así como ven, con esta pasta, sigo armando mi plantita, que en este caso es un cactus. Para poder utilizar mejor esta pasta. Ahora me toca decorar la planta con la ayuda de una témpera y un pincel. Voy pintando todo el cactus, voy pintando todo el cactus, en este caso, y voy decorando todo mi cactus. Utilizando otros colores. Así voy decorando toda mi plantita. Y ustedes también pueden hacer otros personajes, otras figuras. Sé que les va a encantar. Para poder decorar un ambiente de su casa. Y así hacer que esta pasta nos sirva para otra actividad. ¿Les gustó chicos? Espero que lo hagan. Así es que hoy hemos terminado de hacer nuestra masa con papel higiénico.